¡Buenas! ¿Qué tal chicos? Bien. ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bien cagado. Nombres, cuéntenos nombres. Isidro, yo me llamo Isidro. Isidro. ¿Quiénes van a saltar? Nosotros cuatro. ¿Los cuatro? Sí, cuatro. Vamos con los primeros. Isidro y Javi. Javi y Isidro. ¿Cómo están chicos? Bien, con ganas. Bien, por ahora bien. ¿Nervios? Hasta que vean el avión si se importa como viste tú. ¿De quién fue la idea? Un regalo de cumpleaños. ¿Eh? Un regalo de cumpleaños. ¿Por mi cumpleaños? Y al final pillamos todo. Ah, sí. Bueno. Manera de celebrar. Por todo lo alto. Por todo lo alto. Un regalo de cumpleaños. Yo me he obligado. Chicos. Escuchen. Ahora nada. Nos vamos para el avión. ¿Vale? ¿Quieren decir algo por las dudas? Quieren despedirse de alguien. Que no te va. Mamá te quiero mucho. Nunca te olvidaré. Sabes que tu hija te quiere. Los quiero mucho. No tengo testamento, pero bueno. Los queremos mucho a todos. Chiquillos. Pérense por la herencia. No es mucho, pero la tengo guardada debajo del testamento del sillón. Ahí vamos. Chicos, disfrútenlo. Nos vemos en la mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Buah, guapísimo. Buena, ¿para recomendar? Para recomendar y para repetir. ¿Sí? Sí, sí. ¿La mejor parte cuál fue? La caída libre. La caída libre y cuando también cuando lo manejaba yo. A tope, ¿no? Buah, qué guay. La adrenalina, la adrenalina. Mola, mola, mola. Che, ¿lo repetimos entonces algún día? Claro, muy pronto, seguro. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Chao, good luck.